Buenas tardes, damas y caballeros, inmenso placer de estar con ustedes. Ana Rosina me entregó casi puntual, para como me la entregan a ella, me entregó puntual, ¿verdad? ¿Eh? Qué lindo, miren, sí, miren señores, antes de iniciar el programa, en el programa apresaron al padre de la menor, la menor malograda de Emily Peguero. Ahí, 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 Genaro Peguero, que pretendía entrar con un arma de fuego a la sala de audiencia. Ese hombre, ¿no? Es que es... Señor, ay, Dios mío. A la sala de audiencia del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde se conoce un recurso incubado por Marlon Martínez, principal acusado de la muerte de su hijita. De momento no tenemos más detalles allá de lo que luego ocurrió. El caso es que le echaron mano la guardia, la policía penitenciaria, le echó guardia a este hombre indignado. Es una demostración expresa de su desconfianza en el sistema de justicia dominicano. Pero, 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 Genaro, ahí te pasaste. ¿Cómo va a entrar con arma, mi hijo? Él denunció, sin embargo, que hace un tiempo era amenazado y que incluso dos vehículos intentaron atropellarlo cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por una calle. Es entendible, ¿verdad? Que esté asustado y que quiera protegerse, pero hay protocolos de seguridad, Genaro, que hay que respetar. Precisamente ayer estuve reunido con una sobrina de él que está viviendo acá, aquí en la zona colonial. Y, ay, Dios mío, qué pena. Genaro, paz. Entonces, hay que darle seguridad, protección a este señor, ¿eh? Protección. Gaby, que me quiten el ambiente, que estoy oyendo todos los disparates que están hablando ahí en el suiche. Todo. Sí, entonces, vamos, por favor, señoras y señores, a rogar por la integridad de esta familia. Porque Genaro es el que ha dado la cara. La madre no tiene fuerza, la mamá de esta niña, para estar exponiéndose ante los medios de comunicación. Entonces, Genaro ha demostrado y ha expresado, ¿verdad?, a viva voz, su indignación por esta muerte tan atroz de su niña. ¿Eh? Y, obviamente, que es entendible, ¿verdad?, el nivel de indignación del padre de la niña Emily. Pero, aparte de la indignación, también, ha sido amenazado. Su integridad está en juego. Y, ¿cómo es que la Procuraduría, cómo es que el Ministerio Público no ha dispuesto que se vigile, que se proteja a esta señora y a su familia? Porque, miren ya lo que ha habido. Esto debió ser tema también hoy, pero que no lo teníamos porque no sabíamos. Eso fue de repente, ¿verdad, Iván? Miren, otra cosa, porque es que aquí, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo que hace el dominicano cuando te pone candado? Cuando les roban. Digo, esto viene a cuento porque la Ministra de Salud y el Director del Servicio Nacional de Salud anunciaron con bombos y platillos que intervendrán el hospital Jaime Mota de Barabona tras confirmar la muerte de siete neonatos en una semana. ¿Eh? Siete neonatos en una semana. Y eso fue porque aquí denuncian las cosas y aquí no le hacen caso a las denuncias ciudadanas. ¿Por qué este es el país de los funcionarios indolentes, insensibles, arrogantes, parejeros, que se creen que están por encima del bien y del mal? ¿Eh? Y más con un tema tan delicado como es el tema de la vida. Y entonces cuando le dicen la verdad en la cara, que uno es mal creado, que uno está contra el gobierno, que uno recibe líneas de qué sé yo quién. Pero ya era necesario, señores. Negligencia médica, por ejemplo. Los protocolos. Se descuidaron una serie de protocolos. Pero eso que no son cosas de la noche, de la mañana. Más adelante vamos a seguir con la historia, vámonos con la trivia para responder, escuchar a la gente, a ver qué dice la audiencia. ¿Cómo califica la intervención de salud pública en el hospital de Barabona ante la muerte de siete recién? Después de la muerte de siete, no antes, no, que yo, 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 yo sé. Después de la muerte de siete, recién nacido en una semana. Esta intervención, que la considera oportuna, fue a tiempo. La considera tardía. O simplemente el bulto mediático que se repitió. ¿Se acuerda cuando cancelaron al Ministro de Salud Pública allá por el 2014, cuando se murieron once en el hospital, en el Robert Reed, que fueron once? Y a ella, me dicen por aquí que ya hay, ¿cuántas no se le han muerto en esta gestión también? ¿Eh? Oye, nota, ¿eh? Según organizaciones. ¿Eh? ¿Cómo cuántos, magistrada? ¿Eh? Decenas, vamos a ser un poco, ¿verdad? Cientos. Pues entonces habría, no, pero, sí, pero si entonces por once se llevaron un Ministro de Salud, ¿eh, cuántas, qué no debería hacerse con las actuales autoridades de salud entonces? Señoras y señores, 809-683, yo, yo no entiendo, yo no entiendo este país, ¿eh? Entonces, porque los videos de denuncias le llegan a las autoridades porque uno las publica, ah, no, que eso es morro, que eso es gadejo, que sé yo qué, que todo va bien. Cuando no es el colegio médico que le dice que el sistema de salud ha colapsado, estoy como un gallito parado, cuando no es ella, él, el otro. ¡Eh! ¿Eh? Eso no puede ser. Vamos a ver, esta intervención de este hospital oportuna, tardía o bulto mediático. ¿Buenas? ¿Qué es? ¿Bulto? ¿Quién nos habla y de dónde? Andrés Pérez de Santo Arriba Venga, mi querido Para decirte que ya son las consecuencias de los gobiernos malos Oye, gobiernos De los gobiernos malos Y sus funcionarios Claro, porque si el funcionario malo está Y el gobierno es que lo pone y lo tiene en el malo del gobierno No, no, porque ponerlo no es malo, es dejarlo Dejarlo, dejarlo Porque tú sabes que usted lo pone y usted no sabe Si se va a dar bueno o malo, porque usted sabe que eso no sirve Pero y cuánto nos hace Que esa mujer está ahí Y todo el mundo diciendo que no sirve y que no sirve Y el gobierno la tiene ahí, el malo es él Malo los dos de parte y parte Es como usted dice Muchísimas gracias Ahora, respóndanme la pregunta ¿Oportuna, tardía esta intervención Después de siete muertes De niños, de ocho nacidos? Tardía ¿Tardía? Yo diría, déjame yo no opinar Para yo no contaminar Porque yo no debo contaminar, ¿verdad? La La cosa Ay, Dios mío Ay, Soto Jiménez, tiene que recoger tu motete Que está en Taiwán Ya ha recogido su motete Soto Jiménez, no tiene suerte ¿A dónde lo van a poner ahora? Porque no sabe hablar mandarín Ay, Soto Jiménez, mis hijos Hay una amiga mía que... Déjame yo que llame Seguimos con el tema Buenas tardes Ahí están en pantalla ¿Eh? ¿Cómo es eso? Señores Esperar que murieran Esto no es un crimen Buenas Sí, buenas ¿Quién nos habla? Hablamos de aquí Del sector de... Exactamente Lo que te quiero decir es Que ya en este país Como no hay Como no hay consecuencia de nada Ah, sí Siga hablando, sigue hablando Ya no nos asombramos de nada Realmente si hubiera consecuencia Toda esa vagabundidad que pasa en este país Estuviera bien reducida No, si quiere salir al aire Que una denuncia desaparecida, venga Sí, gracias por su llamada Pregúntale si quiere salir al aire Pregúntale si quiere salir al aire Vamos a ver una llamadita Una desaparecida por aquí Que tenemos Buenas tardes Está al aire ¿Quién nos habla? Julio Ángel le habla Adelante Díganos su denuncia Bueno Felicito Nino Tenemos la mejor noticia Para que sea corriendo a sí mismo Sí La persona que habíamos aportado Desaparecida Y a Dios Ya la tenemos a mano Ya apareció La joven ¿Cómo se llamaba la joven? No, no Un caballero Ah, muy bien ¿Y cómo apareció? ¿Por qué se había extraviado? ¿Alguna razón? Todavía no tenemos la razón en la mano Pero queríamos dar la noticia Para muchas personas que estaban preocupadas Cómo no Repite el nombre de la persona Que estaba dada por desaparecida Y que ya apareció Por favor Luis de la Cruz Y residía en Santo Domingo Oeste En Sancho Sama En Sancho Sama Ahí está Muchas gracias Señor Julio Ángel de la Cruz Que nos había reportado Una desaparición Ya más temprano Y te estábamos esperando Un momento oportuno Para decirla por aquí Gracias don Julio Buenas tardes Buenas ¿Quién nos habla y de dónde? Mi nombre es Ángela Durán Así adelante Querida Ángela Yo estoy de acuerdo Con que eso es un bulto mediático ¿Por qué mi dama? Porque esa directora de salud No está en nada Ministra Y los hospitales no tienen nada La ministra Están vacíos Y le quieren echar la culpa A los médicos Cuando un médico Muchas veces No tiene ni lo más imprescindible A trabajar Entonces Es lo que yo oí Esta mañana Que también Vienen todos Estas haitianas A darlo aquí Enferma Con esos Bebes Con anemia Anémico y todo Entonces ellos nos dicen Que son haitianos Que son dominicanos Ahí lo involucran A todos Bueno Entonces ella fue la que participó En la investigación Para sacar Y sacaron al otro ministro Que había Sí, a cosa A Freddy Hidalgo Que estaba en el Robert D Entonces Ella siendo parte De esa comisión Entonces la nombran Y la gente Ya está cansada De esa señora Señora que la manden para su casa Que la manden ya Que la jubilen Que no vengan otra gente Porque ella no está en nada Buenas tardes Buenas tardes Seguimos recibiendo Sus llamadas Amables amigos Televidentes Oportuna la intervención En el hospital Ay, me mota después de siete muertos Tardía O un bulto Y que ahorita se olvida Como se han olvidado Tanto y tantos Tantos muertes Eh, caso escándalo Escandaloso Este caso reciente El más reciente De mortalidad neonatal En Barahona Buenas Buenas Aló ¿Quién nos habla? María Desde Santo Domingo Adelante con su opinión Sí, yo me pregunto Victorino ¿Hasta dónde que Las embasadoras de agua Van a llegar Con los botellones? Un botellón de agua Está a setenta pesos ya Bueno, mija Imagínate Yo te voy Cuando comienzan La guaguita esa De vender agua al granel Que uno la compra De una vez Salen con el grito al cielo Sí Entonces, pero le suben Los botellones de agua a uno Sí, repara esas Esas guaguitas Repara que no tienen la No cumplen Los protocolos de yeme Sí, porque nosotros Los pobres Vamos a tener que comprar esa Porque no podemos Dar setenta pesos Por un botellón de agua Ya lo sé No, nosotros los pobres Vamos a tener que hacer Lo siguiente Coger nuestra media docena De tanques Coger caños Y después hervirla ¿Cómo? Hervirla en fogón Y en anap Pero los pobres Nosotros los pobres Como antes Porque como tú Con respecto a Sí Al hospital de Barahona Es que ese hospital No es competente Para la Tanta demanda que hay No, pero aparte de eso Amor Tú sabes Falta de equipamiento Hay un informe Que lo voy a estar Compartiendo con Ustedes Por eso Que no competente No, no No tienen los insumos Necesarios Para una región Tan grande Cómo no Muchas gracias Por tu reporte Francisco Medina En sintonía Adelante con tu opinión Francisco Medina Línea B Buenas tardes Vitorino Su opinión Mi querido Mi opinión Es Vitorino Que es que El hospital De Barahona No se le debe Llamar Hospital Si no se le debe Llamar Una Posilga Vitorino Vitorino Estata y la ministra Si Si porque Ella sabía De todo eso Lo que pasaba Oye eso Lo que pasa De Vitorino Que cuando viene El dinero Para invertirlo En un hospital Se coge Para hacer Cosas Que no son Necesarias En el pueblo Superfluas Cosas superfluas Y necesarias Así es Cómo no Muchas Muchas gracias Por su opinión Don Francisco Saludos Buenas Buenas Adelante Doña Alta Gracia María Silviadora Adelante mi querida Oiga Vitorino Yo estaba En San Cristóbal Y cuando me quedé Aquí En pintura Si Venía Una Haitiana Embarazada Y me pregunta Enfermera Cómo yo Llego a la maternidad De los Nina Pero yo Estoy mirando Que la mujer Está pariendo Yo le dije No llega A la maternidad De los Nina Si no te va A la maternidad De la desagracia Porque tú no vas a llegar Que tú estés pariendo Entonces ella me dijo No Yo tengo la carta Dirigida A la maternidad De los Nina Ahí es que está Mi contacto Entonces yo le dije Pues mira Coge un taxi Vete derecho Y yo le dije ¿Quién te mandó De allá de Haití? Es decir Lo que pasó Allí en Barahona Eso está ligado Que investiguen El origen Son extranjeros Pero como ya Ya Salud Pública Intervino Le cambian Los nombres A la parturienta Para hacerla Creer Por dominicano Pero ahí hay Como Como Tres o cuatro Que no son dominicanos Que son mujeres Que vienen de Haití Sin ningún control Pre-napal Entonces aquí Se nos pega a nosotros Pero eso fue Parte del negocio Que hizo el PLB Para coger votos Gracias Doña Alta Gracias De todos modos Cuando se trata de vida No importa La nacionalidad ¿Eh? Vida es vida La vida Es lo más sagrado Que tiene el ser humano Hay que preservar La costa De lo que sea Buenas Saludos ¿Quién nos habla Desde Italia O de Alemania? No sé ¿De dónde? Bueno Seguimos aquí entonces Que esta persona Se quedó mudada Se le quedó Milton Plasencia Muchas gracias Por estar con nosotros Eugenio Matos Don Feli Hay que ponerse En los zapatos De Don Genaro Ah De Don Genaro Es muy difícil Luchar Con la impunidad Dice Don Eugenio Matías Ellos saben Que las instituciones Están podridas Que no hay régimen De consecuencia Don Genaro El papá de Emilio Buenas Sí, buenas Adelante Y todavía No hay nada Lo peligroso Es lo que viene Atrás Para el 2019 Cuando se acerque El 2020 ¿Tú te crees Que faltan dos años Para la elección? Es un año Ay, no, no asusta En el 2020 Van a romper Corozo Danilo Medina Leonel Fernández Hipólito Esto no Porque Hipólito Es demasiado Doble cara Pero aquí No debe de ganar PLD Por ningún lado Si no se va A hundir La isla Con toda Esta invasión Tú debes Saber Victorino Que aquí Hay funcionarios Que el país Lo tienen parado Con la corrupción Pero para ellos Los hospitales Son Muertos Vivientes Tú crees Tú crees Que en un hospital Hay un ser humano Y no hay una jeringa Para inyectarlo Y mandarlo a una farmacia A la verdad Aunque cómprala Para que venga La ministra De salud pública Está hablando Pendejadas No, no Esa palabra Está bien Esa palabra Está bien Esa no está mal Salva a Dios Aquí no salva nadie Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, esa palabra No es fea No Hoy más Si viene del pueblo Es el lenguaje Llano Del pueblo Vámonos Con Ya ir a Castillo Para que nos edifiquen más Sobre la intervención De este hospital Y luego Entonces seguimos Recibiendo sus llamadas Aunque descartaron La versión De que los siete Recién nacidos Murieron por bacterias Adquiridas en el hospital Las autoridades Admiten ciertas Negligencias Se encontró Una baja aplicación De los protocolos Neonatales Oficializados Por el Ministerio De Salud Pública Se evidenciaron Debilidades En el laboratorio Clínico Y el departamento De imágenes Existen El equipamiento Parcial De las áreas De atención Neonatal Aunque no anunciaron Sanciones Al personal Del hospital Jaime Mota Dicen No se evidenció La presencia Permanente De médicos Especialistas Y tampoco El cumplimiento De las normas De bioseguridad Bueno Ese cargo Está en concurso El cargo Actualmente De este hospital El director Actual No participó En un concurso No se trata De sancionar Solamente Si hay que Sancionar Se sanciona Sin embargo Anunciaron La intervención Del referido Hospital Designación De médicos Especialistas Del área En este hospital Capacitación Del personal De salud En temas Básicos Como Reanimación Avanzada Bioseguridad Protocol La intervención De la intervención Entre otras Mortalidades De morbilidades Es evidenciado Priorización De las áreas De atención Materna Natal En la reconstrucción De la infraestructura Completar El equipamiento Del laboratorio Y de las áreas De las áreas Neonatales Las autoridades Reiteraron La reducción De la mortalidad Materna Y neonatal Es una prioridad Nacional Y más del 88% De estas muertes Son evitables Es por esto Que anunciaron Ponen en marcha El plan de acción Actualizado Para acelerar El logro De esta meta Shaira Castillo CDN ¿Cree usted Que debieron Producirse Siete muertes Recién nacidos En el hospital De Barahona Para que entonces Viniera Salud Pública Con su carita De yo no fui De que intervenir Este hospital ¿Dónde está La supervisión Hospitalaria? ¿Dónde está La gerencia? Porque el mismo Informe leído Por ellos mismos Hablan de negligencia Y son tan cínicos Que hablan de ciertas Negligencias Porque nunca Dicen la verdad Como debe decirse Como la quiere Escuchar el pueblo Porque al pueblo Siempre se le vive Ocultando las cosas Por eso hemos abierto Este tipo de programas Y los dejamos Que usted se exprese Amigo, amiga Televidente No le coja miedo A nadie Use este canal Y este programa Como una tribuna Para usted desnudar A ese grupo De indolentes Porque eso es lo que son Porque cuando una persona Teniendo las herramientas Las condiciones El poder Las vías de acceso Para actuar oportunamente Y no lo hace ¿Eso qué es eso? Eso es indolencia Eso es negligencia Pero de allá arriba Y si hay sanciones ¿Dónde deben ir las sanciones? Nada más al hospital El primero que debe Sancionarse Es ese que está ahí Que está hablando La que está en el medio Y el gordito Que está ahí al lado Vamos a ver Lo que dice la gente De la calle Con este tema Que las autoridades Deben tomar otras medidas Con la salud Del pueblo Que no lo están atendiendo Es supervisarlo Más a menudo Esa medicina Que no aparece En los hospitales ¿Qué pasa Danilo? Ponte la pila Y atiende esos hospitales Salud pública Debe atencionar más Hacer mayor inversión Sobre la salud Trabajar más Sobre la salud Y hacer mayor inversión Para que así Tanto los niños Como los adultos Y la ciudadanía Tengan un mayor cuidado Bueno que tienen Que tomar precauciones Para que se prevengan Más muertes de niños Yo lo que opino Que porque ellos No lo hicieron a tiempo Que a ellos Les interesan otras cosas Pero eso no Ellos pueden hacer Cualquier cosa Pero como saben Que son gente pobre Que murieron No le atendieron el caso Pero no tenía que ser después Tenía que ser antes Porque si se Si se Desarrolló una bacteria En el hospital Tenían que Tenían que tomar Precaución antes De estar más Prestar más atención Se supone Como siempre Son irresponsables A todo lo que pasa Porque que nosotros No le dolemos a nadie Oye pero eso Contundente Esa palabra Que dijo que dijo la doña Nosotros no le dolemos A nadie Ven Y mire Yo no sabía que esa doña Hablaba de indolencia Mira como lo dijo ella ¿Eh? ¿Vieron? Entonces dice la otra doña Ajá Después de ¿Y por qué no antes? Como había dicho yo La supervisión La gerencia ¿Eh? ¿Dónde está? Entonces Cuando le dicen Corrupto Se ofenden Porque eso es corrupción Usted no atende A su cartón Es corrupción Es una forma de corrupción Antes de ir a una publicidad Porque tenemos el otro tema Oigan este chiste De Miguelón ¿Saben quién es Miguelón? ¿Verdad? ¿Usted no sabe quién es Miguelón? Amigo de Chávez De Maduro Esa gente Entonces Lo afuerearon con esta cosa De Taiwán El rompimiento De las relaciones De Taiwán Y nos fuimos Para China Entonces dice él En fogona O esto ya usted sabe Voy a consultar A la comisión política De nuestro partido Movimiento Que se yo que Comunista Sobre nuestra permanencia En el gobierno Lo voy a consultar Porque consideramos Que en el momento Cumbre de esta decisión El presidente Nos ha excluido Lo que nos obliga A reconsiderar Nuestra presencia En el gobierno Yo puse eso en Twitter Y dice un tuitero ¿Qué comisión política Va a consultar Se va a consultar A la mujer Y a los hijos Vamos a publicidad Y regresamos Inmediato Con el otro tema Ha ha ha